Hola a todos y bienvenidos a este nuevo compilado de Assassin's Creed Revelation. Bueno, este video no va a ser comentado para no apagar las imágenes que veremos a continuación. Bueno, es un video de las mejores hazañas de ese auditore. Espero que les guste y no olviden de suscribirse, like, compartir para seguir reportando más en este canal de estos videos. Así que así los dejo con este compilado. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visto como un bufón, actúo como un lelo, imito a los que maldigo y corro que me las pelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!